Música Estamos con Martín Motors acá en su dealer de vehículos donde hemos querido presentarnos porque el presidente electo Luis Abinader pues el 16 de agosto se presentó en un carro eléctrico un carro totalmente eléctrico y algo que no abunda en República Dominicana pero yo quiero avanzar que hace unos meses nosotros estuvimos anunciando aquí un carro eléctrico que Martín Motors lo tenía en venta y sigue con la venta de estos vehículos eléctricos pero la gente tiene que crear conciencia, tiene que tener conocimiento, perder el miedo porque no es lo mismo usted tener un vehículo eléctrico sin tener que ir a una estación de combustible a echar combustible que tener un vehículo que le elimine todos esos costos y otros costos operacionales que quiero que sea Martín el que nos oriente Martín, ¿qué mensaje le da el presidente de la República a los dominicanos con este vehículo eléctrico que llegó al Congreso a su juramentación? Buenos días Alex, mira para mí el mensaje que el presidente ha querido dar quizás no es tanto en lo económico pensar que no hay que echarle combustible no hay que pagar por un combustible sino la convulsión del vehículo que no emite convulsión o sea no contamina ahí tú no tienes que echar aceite, no tienes que echar gasolina tú sabes que eso es un derivado del petróleo que que contamina el aire no tiene emisión, no emite exactamente no emite gases no emite gases tóxicos entonces ese es el mensaje para mi punto de vista y el más principal que el planeta tiene como meta eliminar para preservar la biodiversidad eliminar todas estas contaminaciones entonces ese es un aspecto fundamental que tú nos has dicho y el otro agregado, ¿qué tú opinas con el otro agregado? que no consume el otro agregado es excelente lo que pasa es que tú sabes que los gobiernos y en toda parte del mundo necesitan el impuesto de los combustibles entonces mi lógica, mi punto de vista lo que me dice es que sería prudente un ejemplo que pusieran cargadores que uno tuviera que pagar para cargar el vehículo para que el gobierno perciba los impuestos y que le dieran prioridad a esos vehículos más por la contaminación eso es lo que yo entiendo bueno, en Alemania que son los que construyen los Mercedes Benz le pusieron una meta para que el 20 ya eliminaran todos esos vehículos que emiten esos gases de invernadero o de contaminación no solo en Alemania sino en Europa y en muchos países europeos y en Estados Unidos también ya tú vas a una bomba regular y tú encuentras cargadores ya para vehículos eléctricos y en Europa en paradores en diversos sitios incluso el Tesla es un vehículo que es pionero en esto de la electricidad hay muchas o sea, todas las marcas están implementando lo que es vehículos eléctricos todo está trabajado en esos proyectos pero el Tesla es el pionero entonces el Tesla es uno de los vehículos más modernos en esto de de navegadores y eso también tú en Europa tú le pones una dirección al navegador y el vehículo seguía solo solo seguía sí, entonces por eso decimos que es uno de los pioneros pero todas las marcas están fajadas en eso de los vehículos porque ese ese es el futuro de y el planeta esto lo tiene como agenda entonces oigan lo que ha dicho Martín los gobiernos no se han querido enfrentar a los sectores que tienen estaciones de combustible porque también hay un problema con los problemas de impuestos porque el Estado ahora mismo se gana ¿cuántos? 60 y pico de pesos por galón no, dicen que es el 50% pero sí, sí el impuesto que le llega diario al gobierno y con el dinero que el gobierno cuenta para realizar sus prioridades porque es el impuesto que antes de salir de la refinería dejan el dinero ahí entonces esta es la situación por la que tú señalas que el gobierno muchas veces no ha querido enfrentar esa situación por por pero hemos visto que Abinader entonces viene con ese mensaje de enfrentar esa situación para mí es un metamensaje del futuro porque el futuro es ahora como dicen y el cambio tiene que comenzar por 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 eso o sea que haya un cambio ese incluso el presidente de la compañía Tesla lo felicitó por ser el primer presidente en usar un vehículo eléctrico porque además de esto yo vuelvo y reitero el que compra un vehículo de esta naturaleza eléctrico que no tiene que ser combustible no tiene que comprar piezas explícame eso bueno lo que se llama pieza tú sabes que es un vehículo que tiene suspensión tiene freno eso es cosa que sí hay que reemplazarlo pero en lo que es combustible como aceite filtro de aceite todo eso no usa nada de eso no usa mofle no tiene o sea es un vehículo que lo impulsa la electricidad y por ende no se daña menos por supuesto y tiene tiene la batería que es lo que tiene mayormente 10 años de garantía depende de la marca 10 años 10 años de garantía oye para que no se apague nunca nosotros tenemos en proyecto tú sabes que como en meses anteriores yo tenía el Hyundai IONI de venta me dio un poquito de trabajo venderlo pero porque tú sabes esto es un país tercermundista que lamentablemente nosotros estamos 10 años luz ahora que aquí estamos implementando los híbridos los vehículos híbridos que son gasolina y batería pero ya los países desarrollados están en polo eléctrico totalmente 100% eléctrico entonces no hay conciencia no 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 diría conciencia sino un enfoque a lo que es el futuro y la visión ignorancia también porque todos somos ignorantes depende de de qué cosa tú me entiendes entonces hay gente que ignora o sea aquí mismo en San Francisco hay dos o tres vehículos eléctricos que entonces no hay riesgo cuando tú compras un vehículo de esto no hay riesgo mira uno tiene riesgo desde que está en la barriga de la madre como dicen porque tú salir para la calle es un riesgo pero a nivel de de lo que es riesgo como de de incendio y eso no eso es eso es algo es porque no usa combustible gran economía y gran salvador del planeta exactamente yo lo miro más del punto de vista del salvador del planeta porque como te dije no emite gases tóxicos si manera que tú ha visto excelente lo que ha hecho el presidente de la república ir con un Tesla que cuesta este que él llegó este anda por alrededor de 90 mil dólares depende del equipamiento que le pongan ese es un vehículo que en Estados Unidos depende del modelo va desde 39 mil dólares hasta los 120 120 y pico depende del equipamiento que le pongan correcto bueno entonces ya ven ustedes hemos querido venir acá donde Martín Motors que es Martín un experto en venta de vehículos ustedes lo saben siempre recomienda lo mejor y él ha estado a la vanguardia siempre llegamos aquí y y le presentamos a ustedes los vehículos más modernos incluso ahora estamos anunciando una Mercedes Benz también que ella habla usted le dice ponte de un color usted le dice prende el aire y ella habla de igual manera estamos presentando una jipeta china la más vendida en China la Changang con 5 años de garantía cuéntame de esa jipeta mira esa es una marca como tú dices es la más vendida es una marca china está es un proyecto nuevo en el país y tenemos estamos implementando porque es un vehículo que es chino porque la gente tiene en mente que los los productos chinos no son duraderos entonces es una marca que si tiene calidad en los componentes y en y en la garantía por eso dan 5 años de garantía ¿hay otros vehículos que tienen 5 años? mayormente dan 3 años mayormente por ejemplo Toyota Honda te da 3 años y mayoría son 3 años manera que esto es algo increíble dar 5 años esto es porque la marca es garantizada es una muy buena marca y una muy buena garantía tú me dijiste que esta es la marca que más se vende en China así es la Changang y este vehículo esta chifeta con 26 mil dólares es un regalo te tengo que corregir que son 26 mil 900 ah 26 mil no es todavía un regalo si pero le hacemos un pequeño cariñito cuando la persona venga cuando ellos vienen aquí cuando yo digo estos precios de 26 Martín tienen que ajustarse lamentablemente porque hemos dicho un precio que está por debajo y la Mercedes Benz que me presentaste que habla prácticamente si es una Mercedes Benz en 2020 es una caja nueva como le dicen un nuevo Bari es es la GLE 350 ese es un vehículo que depende del equipamiento que tú le pongas también oscila por alrededor de 95 mil a los 110 mil dólares ¿Este vehículo es económico? muy económico porque tiene la particularidad que tú cuando estás en la ciudad por ejemplo cuando tú te paras en un semáforo ella se se apaga se apaga el motor y enciende cuando tú sueltas el freno que ya vas a a recorrer a hacer un recorrido correcto y la tecnología modernísima muy moderna muy moderna la vanguardia de los pioneros en en esto de la comunicación con el vehículo que no tiene tú le hablas y te dice te responde y tú le dices lo que te haga y te lo hace increíble esto algo que hay que verlo y que está acá en Martín Motors bueno hemos estado conversando con Martín de Jesús dueño del dealer de vehículos en San Francisco de Macorís Martín Motors para orientarnos sobre el Tesla el vehículo eléctrico que el presidente de la república ha sorprendido al país y ha llegado para su juramentación dando como dice Martín un mensaje para que eliminemos esos gases tóxicos esos gases de invernadero que emiten estos vehículos que en el mundo lo están eliminando y que nosotros tenemos que ir nos planteando las metas de también conservar y proteger la biodiversidad y la naturaleza seguimos y la naturaleza y la naturaleza y la naturaleza